Somos parte de tus recuerdos, momentos que nunca olvidarás. De tu primera vez, tu última vez y todas las que vendrán. Somos las luces y las cámaras, el rugido de los fans, modelos y fuegos artificiales, un mar de manos, Jacker Flash. Somos lo que quieres compartir, la razón para decir, he estado allí. El futuro, aquí. Por siempre, seremos. MTV. Disfruta de MTV en Telecable a partir del día 7.